Nos encontramos en la plaza de armas de Ica. Vamos a ver al señor de Luren. Vamos a buscarlo. Vamos a cruzar por la esquina de la plaza de armas. ¿Qué dijo? Allí está en la iglesia, pero es la destruida, ¿no? El señor de Luren está en otro sitio.